Bueno, es una institución muy importante, muy lindo. Lo soñé mucho, hablé mucho con mi empresario para venir acá. Bueno, creo que se vio en esta semana que hubo unos problemas, pero bueno, estoy muy contento. Y bueno, empezar a trabajar con el grupo es muy lindo. Hay un gran grupo y tratar de cumplir todos los objetivos que tenemos. Muy bien, la verdad que estoy muy contento por el grupo. Y bueno, queremos cumplir todas las expectativas. Sí, sí, siempre lo dije, sí, lo he dicho a muchos compañeros. A lo más chifo, que bueno, son días que se sufren. Se sufren mucho, pero bueno, luego a la larga en el campeonato no vamos a sentir muy bien. Y sabemos que a final del torneo vamos a conseguir todo con este trabajo. Sí, sí, la verdad que lo conozco mucho, conozco el cuerpo técnico. Conozco cómo trabaja y bueno, creo que ese fue un pilar fundamental para venir acá. No, que bueno, que se queden tranquilos. Agradecerles más que nada por los mensajes de bienvenida. Y que se queden tranquilos, que siempre lo hice y siempre lo voy a hacer. Que voy a dar todo por el club en el que estoy. Hoy soy de Santos. Y voy a dar todo por conseguir mis objetivos personales y grupales. Gracias. 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 Gracias.